320 emprendedores de Villavicencio mejoraron su nivel de competitividad luego de prepararse en técnicas de emprendimiento, atención al cliente y contabilidad básica, entre otras. El trabajo articulado de la Administración Municipal con el SENA permitió la vinculación de siete asociaciones productivas de la ciudad a las capacitaciones. Y ahora en el segundo semestre iniciamos la etapa de gestión de los recursos para la entrega de los paquetes productivos de estas 320 personas y cuatro asociaciones del municipio de Villavicencio. La graduación de estos ciudadanos estuvo acompañada por el talento del Ejército Nacional que divirtió a los asistentes. Además, los beneficiados agradecieron el acompañamiento profesional para la creación y consolidación de sus empresas. Créame que la labor es labor bastante buena, lo que ha hecho la Alcaldía incorporado con el SENA. Una de las cosas que estoy aterrada a Villavicencio es la atención al cliente. Entonces, en una ocasión en esa capacitación decíamos nosotros que todo Villavicencio debería tener esa capacitación. Estas capacitaciones se realizarán de manera permanente, beneficiando a más empresarios y potenciando sus capacidades.